Para ganar más, Agrícola Dazam presenta Bioin, maravilla de la naturaleza, que controla los insectos sin dañar al medio ambiente, mascotas o personas, presenta Amanece en el campo mexicano, sus productores inician la jornada Su trabajo y amor por la tierra se ve reflejado en alimentos sanos Tradiciones entrañables Y lugares únicos Esta es la voz e imagen del campo de México, bienvenidos ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo, nos encontramos en Amatitán, Jalisco Vamos a platicar hoy del agave, del tequilana huever azul En campo de México será un gusto entrar a detalle un poco en las virtudes y bondades de esta planta Gracias por acompañarnos, este es su programa del campo de nuestro país Me da mucho gusto estar aquí en los campos de Tequila Tres Mujeres con Pablo Partida A quien saludo muy cordialmente, Pablo Muchas gracias Es un gustazo estar contigo Bienvenidos, el gusto es nuestro Pablo, veo al fondo la barranca Estamos aquí donde fue la cuna de esta planta, del agave azul tequilana O agave tequilana huever azul ¿Dónde inició esta planta, Pablo? Bueno, antes que nada, bienvenidos, muchas gracias por visitarnos Efectivamente, como bien menciona, Amatitán, Jalisco es la cuna del agave En donde al fondo podemos observar la Sierra Madre Occidental Donde ya inicio precisamente el cultivo y el crecimiento de la variedad azul tequilana huever del agave Es ahí donde se sitúa las primeras plantaciones de esta materia prima para la elaboración del tequila Si aquí estamos a 30 grados, allá hay un diferencial de cuánto, Pablo? Alrededor de unos de 8 a 12 grados Más Más, exactamente O sea, si aquí estamos a 30, ya estaríamos en 40 Más o menos, efectivamente ¿Por eso surgió ahí esta planta? Exactamente Bueno, ahora sí con las variaciones de clima, del ambiente que hay por allá A diferencia de aquí lo que es el municipio como tal También tenemos mucha humedad por allá ¿Verdad? Entonces, la temperatura ambiente más la humedad que hay Por la cantidad de árboles, de ríos y arroyos que cruzan por ahí Hace que la humedad sea muy distinta a la del pueblo Entonces, es precisamente como se da el crecimiento del agave ¿Verdad? Ya que es muy noble, es muy noble y con ciertas condiciones Pues se da su desarrollo por default Claro Entonces, aquí estamos en pleno paisaje agavero como ahora se ha manejado Pero hoy queremos platicar, como le digo, mucho más a detalle De esta planta prodigiosa ¿Quiénes fueron los primeros que empiezan a usar esta planta para convertirla en una bebida? Bueno, anteriormente, estamos hablando de muchos años atrás A la bebida tequila o al destilado que se hacía de esta materia prima del agave Se le llamaba anteriormente vino mezcal ¿Verdad? Estamos hablando desde los aztecas Correcto Entonces, esta tradición o este producto procedente O sea, los indígenas son los primeros que lo empiezan a usar Así es Como bebida fermentada Exactamente, esto surgió por mera coincidencia Ya que las plantaciones como tal Pues en un temporal de lluvias cae un rayo, coce la piña ¿Verdad? Posteriormente de quemada o tostada Fueron observando que al paso de los días Se fue fermentando esta planta de agave Entonces, es precisamente como extrajeron Lo que es la bebida vino mezcal Que en ese entonces se llamaba Dime una cosa, Pablo ¿Hay vestigios de que los indígenas hayan trabajado Los indígenas de esta zona este producto? Definitivamente que sí De hecho, precisamente en la barranca de Amatitán Se encuentra la primer fábrica O ruinas de En donde poco a poco fueron innovando En ese tiempo Lo que es la producción de esta bebida De este destilado, de este fermento En ese momento Correcto, que es un fermento Así es Las instalaciones todavía siguen en ruinas arqueológicas como tal Y sería interesante un día mostrarles a todo su público ¿Verdad? Y por lo pronto entonces ellos empiezan Por ahí del siglo XVII Veo los primeros anales o testimonios De autorizaciones que se dio por parte de la colonia Para que el vino mezcal pudiera venderse Así es, de hecho en un inicio Cuando ya estaba en proceso la producción No en masa, pero sí continua Era prohibido este destilado Ya destilado como tal Era prohibido Por lo tal Era muy difícil Que el producto se comercializara Pero aún así, obviamente Se fue haciendo poco a poco Hasta que se fue regulando En un paso muy lento A través de los años Pero hasta lo que hoy en día Podemos observar ¿En qué momento Pablo cambia de vino mezcal A tequila? Digo, habiendo nacido en Amatitán ¿Por qué no se llamó Amatitán? Bueno, en realidad La producción como tal A pesar de que se dio En el municipio de Amatitán Que es donde estamos ahorita Posteriormente Las personas Con mucha visión Empezaron a ver Que podría ser algo Pues ahora sí De mercadeo ¿Verdad? Entonces fue entonces Cuando en Tequila En el municipio de Tequila Se empieza a procesar ya Ahora sí Poco a poco más en masa Entonces es por ello Que en automático El municipio como tal Se le otorga este nombre Este es un agave ¿De cuánto tiempo? De dos años De dos años Que veo que tiene Una buena cantidad de hijuelos Así es Bueno, prácticamente El agave cuando se planta Por primera vez Debe de esperar Por lo menos dos años Para que las raíces mismas Salgan al exterior de la tierra Y lance lo que son los hijuelos Que es lo que estamos viendo Son los hijuelos Que este no se utiliza Sino hasta el tercer año Del agave madre Para ser arrancado Y posteriormente Trasladar este hijuelo O planta De la misma Planta madre Para nuevos plantillos Nuevas tierras Fíjense Ahí podemos observar Ahorita nos movemos Para allá Donde se pueda Porque estos sí pican Muy filoso Continuamos conociendo A detalle La planta tequilana Huebra azul En Campo de México Ve a Campo de México Los sábados A las 19 horas Domingos 21 horas Y jueves 19.30 horas O en cualquier momento En nuestro sitio oficial Campo de México Y nuestras redes sociales Bioin Contiene fósiles de animales Y algas Que deshidratan a los insectos Sin dañar a los animales Y personas Bioin Es 100% natural Controla las plagas Y beneficia a las plantas Bioin A la venta en Bioin Maravilla de la naturaleza Todo lo que necesitas Para jardines Campos de cultivo Y cultivos orgánicos Lo encuentras en Agrícola Dazam No des más vueltas Ven o comunícate Nuestros expertos Te ayudan a controlar Una plaga Tener un jardín Bien verde O ganar más dinero Con tus cultivos Agrícola Dazam Dos sucursales Para ganar más Agrícola Dazam Me decías Cuando ya que salen Se esperan a que Al tercer año De este agave madre Así es Que fue lo que cortaron aquí Así es Y estas son Las que cortan Estos son Los hijuelos Estos son los hijuelos La planta Que va a servir Para hacer nuevas plantaciones ¿Verdad? Deben de tener Este se le llama Arranque de primera Quiere decir Que es el primer arranque Del agave madre Es de mayor calidad Es más fresca ¿Verdad? El tamaño es muy regular Y posteriormente Se tiene que hacer El barbeo De lo que es Las puntas De la semilla O de la planta Del agave Para las nuevas plantaciones Estos se quitan Todas las puntas Para que posteriormente Toda la energía Se centre En el cogollo Del agave De la planta Y así Pueda ir floreciendo Mes con mes Para poder hacer tequila En promedio Para que un agave Se encuentre En su óptima maduración Es de 6 a 7 años Esto precisamente Para que su crecimiento Y su dulzor Sean óptimos Para el proceso De la elaboración Del tequila Entonces La primera La falta de humedad ¿Qué otros problemas Atacan a la planta? Bueno Principalmente También estamos hablando De lo que es El no mantener limpio Lo que es El agave Alrededor De él Puede haber mucha maleza Esta maleza Precisamente Puede sombrear La planta Porque es muy Indispensable Que el sol Le dé directamente Durante toda la época Del año Hay diversos Plagas Que afectan También el agave Como es la gallina La ciega El barrenador Estos son insectos ¿Verdad? Que dañan directamente Ya sea la penca Dañan el cogollo Dañan el corazón Dependiendo del tipo de plaga Y lo que es necesario hacer Cuando tu agave Necesitas que no sea implementado O que sea lo más orgánico posible Es necesario hacer la gima Fitosanitaria ¿Verdad? La gima preventiva Que se coseche el agave Antes de que sea Su crecimiento óptimo De 6 a 7 años Lo puedes gimar Entre 4 a 5 años Siempre y cuando esté enfermo Para evitar la expansión De la misma plaga Pregunta Pablo También en torno a esto ¿Para qué sirven Los murciélagos aquí? ¿Por qué hablan De los murciélagos Y la luna? Incluso hay Historias extraordinarias Sí, bueno Son tabúes ¿Verdad? Son mitos Pero en realidad Una de las cosas Muy importantes Y que debemos de saber Todo el público Lo debe de saber Porque es muy interesante Ya que el crecimiento Del agave Solamente se da Por las noches Y la luz de la luna Precisamente sí ayuda A que florezca más Que se enraice más Que lance pencas más sanas Más abundantes ¿Verdad? Pero ojo Solamente en las noches El crecimiento del agave Es así No en el día En el día prácticamente La planta duerme O sea Es una planta lunar Así es Exactamente A ver Pablo ¿Por qué Si vemos tanta plantación Hay tan poco agave Hubo Seguimos sin planearlo ¿No? Para decirlo claramente Definitivamente No hay una planeación De decir Producimos tantos litros De tequila Tantos productos adicionales Tenemos que tener Tanto en los campos Todavía eso no se ha hecho ¿Verdad? Desafortunadamente Se supone que Con las experiencias pasadas Los productores de agave Los productores de tequila En conjunto con el Consejo Regulador del Tequila Tratamos de Cubrir La planeación Que nos faltó En los años anteriores Desafortunadamente Como cada vez Es más Precisamente La misma demanda Del producto La necesidad Es la necesidad Exactamente Es por ello Que muchas de las veces Nos salimos De protocolo ¿Verdad? En el sentido De que los inventarios De agave Pues siguen siendo No siguen siendo vastos No son vastos Para la producción O sea Hay menos agave Del que necesitamos Para los productos Que se realizan Definitivamente Sumémosle también Por ejemplo Los productos Derivados del mismo agave Como la miel ¿Verdad? Que esta no estaba planeada Que también ha sido Un boom Muy grande Para el mercado Entonces Como se utiliza También directamente Se han ido Para beneficiar A la gente A los diabéticos Sí Por ejemplo Son productos orgánicos Son productos muy ricos Con muchísimas propiedades Pero desafortunadamente Es un mercado Que también abarca Mucha cantidad De plantas de agave Desabasteciendo Precisamente A la producción De tequila En este momento Digamos El problema Es que hay Necesidad De mucha planta Y no hay suficiente planta Y entonces El kilo Que lo llegamos a ver Hace unos años A tres pesos Tres cincuenta pesos El kilo De agave De la piña Esta del agave ¿A cómo está hoy? Alrededor de los Veinticinco pesos Entonces Pablo Hoy el problema Es que Está muy alto El precio del agave Y por otro lado Se paga un impuesto Muy alto Es decir Eso fue una historia Ha sido una historia Donde nos Nos hacen Difícilmente Competitivos A los productores Mexicanos Sí Definitivamente La cuestión De impuestos ¿Verdad? Es un tema Que pega directamente Tanto a los productores Y ni se diga Al consumidor ¿Verdad? Porque es una cadena Pero desafortunadamente No se ha implementado O no ha sido aceptada Algunas de las Iniciativas De ley ¿Verdad? Pero poco a poco En conjunto Como les comento Consejo Regulador De tequila Los productores De tequila Y los productores De agave Día a día Estoy seguro Que luchan Precisamente Para ir disminuyendo Este tipo de cuestiones Pablo Si una botella Me cuesta 100 pesos ¿Cuánto estoy pagando De impuestos De esa botella De 100 pesos? Híjole Pues son el 53% Del IEPS Más el 16% Del IVA Es algo sumamente alto Digamos que el IVA Que todos los productos Lo pagan Así es Pero el 53% Pues entonces Quiere decir que La mitad Del valor De la botella De tequila Que usted compró Pues es impuesto Es impuesto Exactamente Y tu familia Que tiene tantos años Principalmente De agaveros Así es Ahora sí que El rubro principal Con mis Con mis familiares Fue la producción Del agave ¿Verdad? Es algo que Durante generaciones Se ha llevado a cabo Y es con lo que Prácticamente Toda la ruta Toda la zona De la ruta Del tequila Es mucha gente A lo que se dedica ¿Verdad? A la producción A la producción Del agave Entonces la experiencia La tenemos ¿Verdad? Entonces no hay como Hoy por hoy Que también somos Productores de tequila No hay como conseguir El producto final De alta calidad Para cualquier tipo De consumidor Vamos a ir Si usted nos acompaña A la planta Después de haber Platicado precisamente Sobre esta maravilla Que nos dio la naturaleza Aquí en Jalisco ¿Cómo se transformó La tequilera Tres mujeres En una empresa exportadora? Esto a continuación En Campo de México En Campo de México Nos enorgullece Presentar animales Como estos Este hermoso Toro cimental Que nos acompaña En este promo De Campo de México No se olvide Vernos Seguirnos A través de nuestras redes Campo de México Habla del trabajo De la gente Que se desarrolla En estos lugares De antemano Gracias por acompañarnos Todo lo que necesitas Para jardines Campos de cultivo Y cultivos orgánicos Lo encuentras En Agrícola Dazam No des más vueltas Ven o comunícate Nuestros expertos Te ayudan a controlar Una plaga Tener un jardín Bien verde O ganar más dinero Con tus cultivos Agrícola Dazam Dos sucursales Para ganar más Agrícola Dazam Hola amigos Yo soy Mari Bolaños Y les quiero platicar Que esta plantita Este teléfono Se me puso horrible Con el cambio de casa Se hicieron Tres hojitas Así Espantosas Que yo ya tenía ganas De quitarlas De la maceta Pero Me di la oportunidad Y le puse Bioin La verdad Si quiero compartirles Esto Porque yo Casi no lo puedo creer Como De esas tres ramitas Así Bien Feas Secas Aguadas Que estaban Miren todas Las que se han dado Y ahora Las hojas nuevas Observen Hagan de cuenta Que le sacan brillo Brillosas Fuertes Hermosas No Créanme Que no está más tupido Porque la verdad Era una rama Así Horrenda Es chiquitita Así hagan de cuenta Como está Pero con las hojas Todas secas Y lo que ha logrado En Aproximadamente Un mes Que tengo Poniéndole el Bioin Pues ha sido Fabuloso Las hojas Están verdes Está sana Y se reprodujo Increíblemente Yo testifico Que aquí Bioin Funcionó De maravilla Bioin Contiene fósiles De animales Y algas Que deshidratan A los insectos Sin dañar A los animales Y personas Bioin Es 100% natural Controla las plagas Y beneficia A las plantas Bioin A la venta En Bioin Maravilla De la naturaleza Recorremos El proceso Tradicional Del tequila El cocimiento Del agave La molienda La captación De los jugos La fermentación Y luego Las dos destilaciones Para finalmente Tener El tequila Blanco La flor Aparece Aquí Tiene flor Así es Definitivamente Podemos ver Allí al fondo Un quiote Ya florecido Un quiote Que ya Este Este que estamos Viendo aquí Como floreó Así es Mire para que Usted lo vea El quiote Por lo regular Puede llegar a medir De 2 hasta 5 metros 6 metros de altura Pero no es recomendable Cuando nace Es necesario Cortarlo del centro Del agave Porque toda la energía Precisamente Pasaría Exactamente Es el agave Ya cocido Después de 48 horas De estar en el horno Adquiere particularidades Dulces Muy ricas ¿Verdad? Es prácticamente Como una caña de azúcar ¿Cómo Se vuelve Tan suavecito ¿No? De ser duro De ser duro Como un coco Por medio del cocimiento A base de vapor En automático Sus particularidades Cambian ¿Verdad? Y estallan Todas las partículas De dulce Que es lo que A nosotros Nos ayuda Para hacer la fermentación Y la producción De tequila en general Una taona Una taona Como anteriormente Se utilizaba En el proceso ancestral En vez de molinos Todo el agave Se extraía El jugo del agave Por medio de una piedra Que se le llama taona ¿Verdad? Esta es una de las cabas Más emblemáticas De la ruta del tequila Y es la cava Más grande De todo el mundo Con tequila Subterránea Esta cava Esta cava Esta cava Esta cava La de tres mujeres Víctor nos va siguiendo A ver ahorita Aquí que va a tener Que hacer Para vernos Lo pueden observar Vamos a ver Vamos a ver el cambio De la temperatura Definitivamente No es una temperatura Controlada O artificial Es simplemente Por el simple hecho De estar bajo tierra Se mantiene muy fresca ¿Verdad? ¿Cómo sabes Qué tiempo tiene Cada Barril Cada grupo ¿Cómo lo sabes? Bueno Por medio de la verificación Del consejo regulador Del tequila Que a todos los productores Nos visitan a diario ¿Verdad? Se llevan protocolos Y libros De bitácoras En donde Nos indican El tiempo exacto De maduración De cada barrica ¿Eso se ve En este numerito Que ves aquí? En realidad Se ve En el sello Que tienen Por el único orificio Que las barricas tienen En la parte superior Este Este sello Debe de ser Un sello inviolable ¿Verdad? No debe de estar En No debe de estar roto En cualquier tiempo De su maduración ¿Verdad? Y ahí dice precisamente Las características Del producto Pablo ¿Las barricas son de? En este caso Manejamos barricas De roble blanco Todas Absolutamente todas Pero el roble blanco Puede ser Francés Canadiense O americano O sea Todo es roble blanco Todo es roble blanco Correcto Pero obviamente ellos A su vez El francés El canadiense Y el americano Lo usan Para distintos Claro Para distintas bebidas Así es Las características Que te proporciona Cada tipo De roble blanco Dependiendo De donde venga Son características Que al producto final Te lo da a proporcionar Un cuerpo Al tequila Distinto Entre el francés Y el canadiense Por ejemplo El francés Lo usa El roble blanco Para que En este caso Tres mujeres Utiliza el roble blanco Francés Para los añejos Verdad Y los reposados Previamente el francés Lo usó Para que bebida El roble blanco Bueno En este caso Las barricas Pueden ser nuevas O previamente utilizadas Para añejar Vinos 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 Este Ron Verdad O cualquier otro Tipo de destilado O whisky Exactamente O bourbons Como en el caso De la zona De Escocia Entonces eso Lo que genera Es que Finalmente Si ya fue usado Antes Pues trae Un cierto Perfil O características Del producto Anteriormente utilizado Eso puede dar Perfiles o características De distintos tequilas Exactamente Es por ello que Aunque varias marcas Sean de la misma calidad Llamémoslo así O la misma categoría Que es 100% de agave Pues las particularidades Al final De catar un producto Pueden variar demasiado ¿Verdad? Pues aquí seguimos En esta enorme Enorme cava Donde está Guardado Todos estos ¿Qué cantidad? ¿Cuántos litros Tiene cada una De las barricas? Las barricas Tiene una cantidad Promedio de 200 litros Cada una De 200 litros Así es Ahora Dime una cosa Para que sepamos Nada más Del blanco El blanco No lo vienes a guardar aquí Así es El blanco Prácticamente Después de destilación Lleva su filtración Correspondiente Su degradación Correspondiente Dependiendo A como se quiera envasar Al porcentaje Requerido 38 40% 55 Pero el reposado Para que sea reposado Como tal Necesita un tiempo Mínimo de 2 meses Dentro de la barrica Correcto Reposado 2 meses Así es ¿Y añejo? Añejo Por lo La norma oficial mexicana Te indica Que debe de estar Mínimo 12 meses En barricas Que es un año Ajá Hasta 2 años Y 11 meses Porque si cambia O llega Al tiempo de 3 años El tequila añejo En automático Se convierte En un tequila extra añejo Que es la mayor clase Que se pueda Producir en los tequilas Pues aquí ve usted Tienen un pedacito La verdad Para hacer Para la gente Que viene al recorrido Muy agradable La verdad Muy agradable Los invitamos amigos La barrica Te va a proporcionar Tres características principales Que es Aroma A madera Sabor a madera Y precisamente El color ámbar Ese color Amarillo Que te proporciona la madera O sea No necesitas pintarlo No se necesita pintar Siempre nos da mucho gusto Poder mostrar Los ejemplos Del si se puede Es el caso De esta empresa ¿Me oyes? ¿Sí? Empezamos Siempre nos da mucho gusto Mostrar lo que si se puede Es el caso De esta empresa Pablo Hace 10 años Empezaban ustedes El difícil camino De ganarse un lugar En un mercado Tan competido Así es Iniciamos Mostrando Lo que es Nuestras presentaciones Nuestras diversas presentaciones De De las diversas clases De tequilas Blancos Reposados Pero se empezó con este Con el Tres Mujeres Con el Tres Mujeres La marca Tres Mujeres Ha sido Y será siempre Nuestra carta fuerte De la empresa ¿Verdad? Abriéndonos camino ¿En dónde empezaron A venderlo Pablo? Pues inicialmente Era un mercado local Totalmente Solamente Aquí en En la zona ¿Verdad? En los municipios cercanos Amatitán Tequila Arenal ¿Verdad? Poco a poco Nos fuimos extendiendo Hacia lo que es la capital Que es Guadalajara Y bueno Con arduo trabajo Definitivamente En presentaciones En diversos lugares De la república En expos Y todo fue Que se empezó A dar a conocer ¿Cuándo se van Por primera vez A Rusia Que se convierte En su gran éxito De mercado? La primera vez Que Tequila Tres Mujeres Fue exportado Para Rusia Fue desde los Primeros años Estamos hablando En el 2000 En el 2003 2004 Yo siempre me pregunté ¿Y por qué a Rusia? ¿Verdad? ¿Por qué nací? Pues es que En general El boom del tequila Ha sido demasiado Ha sido tanto Que aún con las bebidas Que el mismo país consume ¿Verdad? Por Desde Desde todos los tiempos En este caso Como el vodka en Rusia ¿Verdad? Pues obviamente Les entra la inquietud Y sobre todo Con productos como el tequila Tratan de cambiar De cambiar De conocer De ver Nuevas opciones Para el consumo ¿Verdad? Y ustedes se arriesgaron Y mandaron el tequila Nos arriesgamos Afortunadamente Nos ha resultado Desde entonces ¿Verdad? Un mercado Bastante Bastante Fabuloso Para la empresa ¿Verdad? ¿Y luego ¿Qué otras marcas Se desarrollaron? Posteriormente Obviamente A la hora De la misma Exigencia Del mercado Tenemos alrededor De 18 marcas Distintas Por ejemplo En Estados Unidos No entra un tequila Como tal Si no tiene Exactamente 40% De alcohol Ni más Ni menos 40% Estos son los Reconocimientos De Rusia Así es Miren usted La cantidad De reconocimientos Que tiene En Rusia Por mencionar Algunos Cuantos Por mencionar Algunos Pero digo Me llama la atención Quién sabe Qué dirá ¿Verdad? Está en ruso Pero es muy Interesante Verlo Entonces Todos estos Productos Fueron Los que fueron Desarrollando Así es Poco a poco Innovando más A las exigencias De los mercados Aquí veo Aquí veo Lo que A ver Y entramos A productos Como estos Así es Por ejemplo La inulina Del agave Es como mencionábamos Cuando estábamos En campo Los subproductos Como tal Es la miel De agave En este caso También la inulina Del agave Esto a quién le sirve La inulina Para qué le sirve Es para consumo Humano Definitivamente Sirve para Un mayor Trabajo Y un mejor Trabajo Del sistema digestivo ¿Verdad? En el cuerpo humano La inulina Estamos viendo Y también Ahí hay jugos Así es Son jugos A la miel de agave Como tal El jarabe De agave Estos también Son endulzantes Para sustituirlo Por lo que es El azúcar común Hoy ¿Cuáles son los retos Pablo? Los retos Pues ahora sí que Continuar trabajando ¿Verdad? Lanzar nuevos productos Para los nuevos mercados Mercados jóvenes Dentro del rango de ley Por supuesto ¿Verdad? Y hacer adecuaciones Precisamente A las presentaciones Que ya tenemos Y sobre todo Pues nuevos mercados Internacionales Pues hombre Yo agradecerle Mucho a Pablo A Sergio A la familia Partida Que Recuerdo a tu papá Pues peleando La situación tan difícil Que tenían Como agaveros De que les compraban En un precio Que simplemente Ya no se podía Ni sacar Exactamente De la tierra De la planta Porque ya no convenía A todo esto Y me da mucho gusto Pablo muchas gracias Por recibirnos El gusto es nuestro De toda En nombre de Tequila Tres mujeres De toda la familia Agradecemos Que se tomen El tiempo De visitarnos Espero que Coincidamos En un futuro más Y ya saben Amigos Invitarlos A que nos visiten Conozcan el proceso Y sobre todo Pues a beber Un buen tequila Gracias Pablo Gracias En esas barrancas Que vemos al fondo Como pudimos platicar Nació Esta planta De la agave Que hoy nos da El tequila En esta zona Prodigiosa De Jalisco Fue donde empezó Todo este desarrollo Aquí en medio Del paisaje agavero Me despido de usted En Campo de México Agradeciéndole Que nos siga A través de Canal 7 El canal Alteño Y agradeciéndole También Que nos continúe Viendo A través de otras Frecuencias Y desde luego De nuestras Redes sociales Y nuestra página web Por hoy Muchas gracias Siga Campo de México En todas sus plataformas Bioin Maravilla de la naturaleza Si controla los insectos Sin dañar a las mascotas O personas Para ganar más Agrícola Dazán Presentó